Ya se viene el segmento de moda y lleva el sello de Ay Carmela. Una colección muy versátil que se luce por sus tendencias y diseños, es lo que presenta Ay Carmela en exclusiva para Simplemente Corrientes y lo hace mostrando un abrigo que se impone esta temporada como es el Montgomery Color Habano, que conjuga aires muy vintage. Un buen compañero es el equipo de pantalón de gabardina con spandex con corte de jean y la camisa corta entallada de poplín en una delicada composición de camel y ocres con delicados voladitos. El sacón de paño de lana es un indispensable en el guardarropas invernal. Es una excelente prenda de abrigo fácil de combinar. En este caso con el pantalón tizado recto clásico y el suéter de hilos de seda con encaje sugerente en la pechera. Los aros le imprimen un touch de color a las tonalidades de esta temporada. ¿Qué les parece esta espléndida túnica de satén de línea A en una paleta de tonalidades que incluye grises, negros y bordó y en la que se destaca un cuello muy artesanal con bordados y aplicaciones de piedras y canutillos en sintonía con los botones forrados. Va muy bien con el pantalón de gabardina con spandex y el tapadito tejido al crochet muy abrigado. En la pasada final, siempre de fiesta, vemos a nuestra modelo Florencia Mendoza luciendo un vestido de diseños traples en tonalidad azul noche confeccionado en chantún con spandex en el que se destaca la profusión de plisados en los laterales y el moño en el bustier. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado, nos despedimos hasta la próxima semana.